Desde las cero horas se debe hacer un té o mate de ruda saborizado con caña o con miel de caña. ¿Para qué es esto? ¿Para qué? Esto es para limpiar las impurezas que nos pueden afectar mediante de malas ondas por el interior de cada uno de nosotros. Y luego al amanecer se debe prender fuego, hacer unas frases y saumeriar especialmente primero de las personas del centro o digamos de los que habitan en domicilio o toda la familia. Y después saumeriar todas las viviendas, lugares por donde uno anda, toda la casa. Y luego hacer esto de la ceremonia, primero se debe pedir permiso, se arrodilla, se persina, tanto como se persinamos, por lo que la madre tierra también es creada por Dios. Entonces por esa razón nos persinamos y hacemos la boca de la pachamama. ¿Y qué se arroja o qué se coloca? En primer momento se le arroja un poquito de hojas de coca y después se le pone ya el recipiente hecho saumerio con brazas y colocarle chuyos, inciencio, merra, lo que quiera, como para ahuyentar las malas ondas, los malos aires del universo que puede generar, ¿no es cierto? Entonces para que no vaya bien uno se pone en presencia de la pachamama y con toda fe pide perdón, pide que le ayude, o si recibió del año anterior, pide gracias, bueno muchas cosas y también pide por la familia, por los compañeros, por el trabajo, por todo lo que puede ser. Y ese pedimiento va en devolución de darle de comer a la pachamama.